Mi nombre es Chavales, soy Cremelo y estamos en Red Music City Amigos, hoy vamos a hacer el desmontando mitos de Scopos de los autómatas gemelos, Thanos y Colosso Como queréis llamarlo Hoy vamos a ver todas esas preguntas que están sin resolver Vamos a responderlas, vamos a hacerlas absolutamente todas Así que amigos, desde ya, like arriba y ahora sí que sí Vamos a ver el desmontando mitos de Scopos Empecemos por ¿Qué pasa si destruyo mi propia autómata? ¿Qué pasa si destruyo al autómata que está estático uno mismo? Pues nada, te quitan 10 puntos, te cuenta como que has matado a ti mismo y ya está ¿Vale? No pasa absolutamente nada más Algo curioso que pasa con este operador es que aunque es un operador que cuenta como un operador Si juegas el modo de asegurar la zona y metes al estático dentro de asegurar la zona No cuenta como que si hubiera alguien, es decir, no cuenta como si hubiera un operador de los defensores Es un poco extraño, pero mola Al final no pasa a ser un operador hasta que tiene la conciencia como tal de Kurigalanos Curioso cuanto menos, la verdad ¿Qué ocurre cuando Brava lo hackea? ¿Brava puede hackearlo? Sí, Brava puede hackear a los autómatas Aunque solo cuando el autómata está de manera estática Es decir, me voy a referir a de manera estática cuando está con el escudo clava en el suelo ¿Vale? Puede hackearlo Ahora bien, la manera de hackear lo que tiene no es que lo hackee Y luego puede controlarlo No, la manera es lo hackea y empieza a sobrecalentarse Esto lo puede evitar como tal Scope post, es decir, el momento que tú le descombraba empieza a calentarse Empieza a ponerse muy, 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 muy rojo Ese autómata estático Y al cabo de unos segundos muy, muy largo Explota y se elimina, ¿vale? Habrías eliminado como tal al operador Y listo También te digo que no cuenta como que has matado al personaje de manera total Porque el otro sigue vivo, ¿vale? Te dará como tal una kill, sí Pero el otro scope post como tal, siga vivo Ahora, ¿cómo se evita esto siendo scope post? En el momento que tú veas que te están sobrecalentando Simplemente te cambias del normal al estático Y ya está, está sencillo como eso para evitar que te hackee, ¿vale? Así de sencillo ¿Qué ocurre con las claymores? ¿Les afecta las claymores, por ejemplo, al operador que está con el escudo? Al operador que está estático No le afecta Es decir, parece ser que cuando tú pones una claymores La claymores no se activa hasta que cambia lo que hay en este caso En ese láser o lo que hay delante suya ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que tú pongas una claymores Hasta que scope post como tal no se cambie del normal al estático No explotará la claymores Igualmente le afecta Sí le afecta la claymores Aunque la claymores no es instantánea Tiene que aparecer el otro scope post para así poder matarlo ¿Scope post puede curarse? No, no puede Ni curarse con Doc, ni curarse con Thunderbird Va a sonar como que te está curando Va a sonar ese sonidito de, por ejemplo, con la hipodermica De que ha sido lanzada y tal Pero aunque impacte en cualquier lado del cuerpo de scope post No se va a curar de ninguna manera La única manera que habría de poder curarse es que metieran a un mecánico Pero como de momento no hay ninguno Scope post no puede curarse de ninguna manera Algo que también tiene que ver con Brava como tal Pero simplemente a la hora de lo que ya he comentado Cuando calientas o sobrecalientas a un scope post con Brava Lo matas como tal Pero el otro sigue vivo Ahora bien ¿Qué ocurre en una partida? Los atacantes van a poder matar como tal a 6 operadores en lugar de 5 ¿Vale? Porque aunque estén 5 vs 5 Scope post, cada una de sus copias cuenta como una muerte ¿Vale? Son dos copias en total la que tiene Son dos autómatas Pues como tal se va a poder matar a dos Es decir, matas a uno, te da una kill Matas al otro, te da otra kill Por tanto vas a poder hacer por primera vez en la historia de Rainbow Siege 6 kills en una misma ronda Y que obviamente sean de defensores Muy guapo, la verdad, muy guapo ¿Qué ocurre con Dokae? Dokae puede hackear como tal a scope post Sí Y además es el mayor counter que tiene scope post como tal ¿Por qué? Porque aparte de que cuando le llame No puede transferirse scope post de una posición al estático Le va a aparecer durante toda la llamada El símbolo de Dokaevi delante en pantalla Por eso es el mayor counter que tiene Porque no solo va a empezar a sonar como tal scope post Sino que encima es que no vamos a poder ver tan bien Como si no te estuviera llamando Por tanto, Dokaevi es el mayor counter de scope post sin duda Otra cosa Cuando matas Otra cosa Cuando por ejemplo se muere el estático El automata estático Deja caer un móvil Ese móvil se puede hackear como tal Y aparte de ya lo que he dicho de Dokaevi De que sea su counter como tal En el momento que se hackean las cámaras Dokaevi puede ver a través del estático Puede ver a través de la cámara del estático ¿Vale? Esto también es bastante importante Bastante bueno Porque al final tienes una información Que de normal no podrías tener Algo muy malo que tiene Y que no mucha gente se ha dado cuenta Es que scope post tiene hit marker ¿Qué es esto de hit marker? Pues bien Como dice su nombre Tiene una marca de impactos O te va a dar un impacto O una marca mejor dicho Cuando tú le dispares Esto es bastante malo para él Y espero que no se vuelva como tal Para todos los operadores en Remus y Siege Porque podrías hacer cosas como esta Está metido en el humo Y tú disparando a un sitio o a otro Puede ser donde está Porque el momento que le pegas al operador El momento que le pegas a scope post Te confirma el impacto Esto personalmente me parece una gran cagada Espero que no lo pongan en absolutamente ningún operador más Que si acaso se quede en él Pero bueno Esto aparte de hacerlo aquí a través del humo Disparando a través de la pared A través de absolutamente todo Te va a dar el hit marker ¿Vale? Incluso te vas a dar cuenta Que disparando a scope post Te va a dar un indicador De que le estás pegando Eso A ver Queda guay Pero es algo bastante ridículo Cuando por ejemplo Está el defensor Está a scope post Defusando en mitad del humo Y de repente Empieza el atacante a disparar De vez en cuando A ver dónde puede estar Y de repente Vaya Aquí he dado impacto Voy a disparar todas las balas aquí Creo que es un gran Nerf Como tal Es una gran debilidad La que tiene scope post Con el tema del hit marker Esto es algo que simplemente Me llamó la atención ¿Vale? Se podrá disparar A través de sus agujeritos De scope post Por ejemplo En los pies esos que tiene Así de robóticos y tal Por desgracia no ¿Vale? No se puede Tiene una hitbox completa Y es lo que hay ¿Vale? No han hecho ahí un agujerito Para que una bala Puede pasar a través de su pie No se puede Otra cosa curiosa es ¿Por qué scope post Echa sangre Cuando le disparan No tiene sentido ¿Vale? ¿Por qué no echa aceite O echa un líquido negro Un líquido azul Yo qué sé ¿Por qué echa sangre? No tiene sentido La verdad Pasemos a Kali ¿Kali puede romper el escudo de scope post? Sí y no ¿Si puede romperlo? Sí Pero no como la gente cree Que es con su francotirador Ni Glass ni Kali Pueden atravesar el escudo Con su armamento principal Lo que puede hacer en este caso Kali Es romper el escudo Con su habilidad secundaria Al final tened en cuenta gente Que este escudo estático como tal De scope post Tiene las mismas reglas O actúa con las mismas reglas Que un escudo desplegable Por tanto Cualquier cosa explosiva como tal Lo va a romper ¿Vale? Peng Thatcher Inhibiciones como tal ¿Las pens Destruyen por completo A scope post Como tal? No ¿Le afecta? Sí Pero le afecta como si fuera literalmente Un operador normal y corriente ¿Vale? La única diferencia entre un operador normal y corriente Y scope post Es que lo he dicho Operador normal y corriente Al igual que scope post En el momento que te pega la pen Se te quita digamos Esa mirilla Esa retícula en el arma Te pone como que No he dicho Estás inhibido Pero aparte Aquí lo que hacen scope post Es que no puedes transferirte De un operador a otro ¿Vale? Lo único que como tal Es lo que hace ¿Vale? Estas pens Y además Si la pen Te afecta tanto a ti Como al que estás jugando Como al estático ¿Vale? Por ejemplo Si le da la pen al estático No te podrás transferir igualmente ¿Vale? Aunque tú como jugador Estás a tomar por saco Si está inhibido Tu otro automata No puedes transferirte ¿Vale? Pongámonos serios El tema de las cegadoras El tema de las stuns Le afectan a scope post Como tal Por lógica No debería afectar ¿Vale? Porque al final La stun que es Un efecto secundario Que hace por una vibración O por una explosión En el oído del humano Y eso hace que Quede aturdido Por eso se llama aturdidora ¿Vale? Scope post como tal No tiene oído Scope post como tal No tiene tímpano ¿Le afecta? Sí ¿Vale? ¿Lógica? No tiene mucha La verdad Pero bueno Entiendo que así Es bastante A ver Es normal ¿Vale? Al igual que por ejemplo También le afecta al fuego ¿Vale? También le afecta al fuego Aunque oye Es metal y tal No creo que sea tan alto No creo que tenga tanta temperatura Ese fuego que acaba de tirar Le afecta ¿Vale? Al igual que la stun El fuego Pero bueno No podría ser todo lógico Otra duda es Cuando se le rompe Un escudo a scope post En el momento que vuelve a hacer la animación Se le vuelve a generar otro escudo No En el momento que scope post pierde el escudo En uno de sus autómatas Si vuelve a transferirse a él Y vuelve a meterse en modo estático En modo De hecho en modo seguro No ¿Vale? Simplemente se va a quedar ahí haciendo la animación ¿Vale? Simplemente no va a regenerar ese escudo Al ser Un ser De metal Al ser un autómata Diríamos ¿Vale? Físicamente tiene que ser superior Es por ello que Scope post Tiene daño de caída Pues Por mucho Que Os cueste creerlo Si Tiene daño de caída ¿Vale? Pensamos que no Pero tiene daño de caída Yo pensaba Digo bueno Igual que se quitará menos vida Podrás hacer alguna que otra cosa Tirándote de cierto sitio Y no matarte Pero si Tiene daño de caída ¿Vale? Como si fuera una pelota normal y corriente Hablando de caerse Y salir fuera Y tal No sé qué ¿Te puedes transferir como tal Con scope post Estando fuera en la calle? No En el momento que salgas a la calle Se te quita O se te inhabilitan La opción de Transferirte ¿Vale? Por lo que solo puedes hacerlo En el interior de los edificios En el momento que estés Como tal Fuera en el exterior No te deja transferirte ¿Lógica? Pues no lo sé La verdad Seguramente si nos ponemos a pensar A abrir alguna lógica No Porque es que Se le va a la batería ¿De qué? La verdad no tiene sentido Pero bueno La vida Algo que personalmente Me gustó Dije ¿Se le podrán pegar cosas Al escudo? La verdad es que Sí Se le pueden pegar Cosas como por ejemplo El C4 Tú puedes pegarle Al escudo de scope post Aunque sea defensor como tal Le puedes pegar Un C4 Lo malo Que a ver Pegárselo de frente No va a tener ningún sentido Tienes el escudo Plantado en modo estático Y le pones el C4 delante Y no tiene sentido Ahora Si le pones ese C4 Justamente detrás De ese estático De ese personaje En este caso de scope post Lo que va a pasar Es que En el momento Que alguien se acerque Como tal Tú estás ahí controlando Con la cámara Y dices Oye Que viene a romper mentales Y literalmente Le pides a un compañero Que ha puesto el C4 Que se inmole Te mata a ti Pero también mata al enemigo Y es super worthy Lo malo Que en el momento Que tú Siendo el estático Te transformes como tal Ese C4 Se va a caer ¿Vale? No se te va a llevar Acoplado al cuerpo Por desgracia No, estaría muy guapo Que fueras ahí Literalmente Un Pues un bombandante ¿No? Estaría increíble Pero no De momento No son tan divertidos Como parece O como nos gustaría Mejor dicho ¿Qué ocurre? A Deimos Con scope post En el momento Que Deimos Traquea a scope post Va a estar Traqueando A esa persona Que ha Lo dicho Que ha detectado Pero en el momento Que scope post Se transfiera Al otro operador Seguirá marcando Al operador Con el que empezó Y el otro Que está jugando Como tal Estará totalmente Libre Pasa exactamente Lo mismo Con jackal ¿Cómo entera actúa? Scope post Con los escudos Como tal En el momento Que estás de pie Actúa exactamente Igual que un operador Normal Y de la otra manera Si por ejemplo Le pegas por la espalda Un escudo A scope post En este caso Cuando scope post Está de manera estática Le va a quitar daño No se va a mover Y en el momento Que le pegues Dos escudazos Supera 110 de vida Con esos 60 65 de vida Que quita por cada impacto Del escudo Y lo que hace Es que se muere Vale Scope post Se muere como tal Obviamente vamos a matar Ese estático Doctor Sigrán vivo Pero es curioso La verdad Fuce puede poner Su carga de racimo En un escudo De scope post Como tal Si Es bastante complicado Porque tiene que ser En un punto muy específico Como tal Pero como poder puede Ahora ¿Qué ventajas tiene hacer esto? Prácticamente ninguna Porque en el momento Que scope post Se transfiere No se le queda el fuse Ahí apretado Como si fuera Lo dicho Un robot bomba Sino que en el momento Que se transfiere Y scope post Se levanta Se carga la bomba de racimo Vale Igualmente En el momento Que le pones Ese carga de racimo Y la activas Matas a ese personaje De scope post Como tal Que está de manera estática Y pues actúa Como un funcio normal Vale Empieza a desperdicar Sus cositas Y a explotar Por ahí Todo lo que ve Glass tiene una habilidad Que es la de ver De manera térmica Ver calor Ver de manera infrarroja Es algo que no me queda Muy claro Se supone que de manera térmica Pero Solo hay calor Como tal En operadores Un poco raro No hay nada más Como por ejemplo Luces y tal No emiten calor Rare Igualmente Glass Puede detectar a scope post Como tal Si Lo detecta como si fuera Un operador normal Y corriente Lógica Al final tened en cuenta Que aunque no tenga Ese calor térmico Por ser humano Le puede emitir Un calor térmico Por ser un automata Por estar caliente Así que Como tal Si Glass puede ver Perfectamente A scope post Como a cualquier otro Vale Gridlock Es counter Como tal De scope post Si Al igual que De otros operadores ¿Por qué? Porque Aunque parezca Bueno parezca Aunque veamos Que scope post Como tal Tiene esos pies metálicos O sea es un automata Es un robot como tal Si le siguen afectando Los pinchos De gridlock Por lo que le afectaría Igual que cualquier otro operador ¿Vale? Si pasas por encima de ellos Siendo scope post Te va a afectar Como si fueras un operador Normal y corriente Pese a que El metal sea mucho más Fuerte que la carne Pero bueno Una integración muy muy guapa Es la de smoke Obviamente Scope post No respira Porque es un robot Es un automata Y al no respirar El humo de smoke Por ejemplo No le afecta Esto me diréis Caramelo Pero esto para que sirve exactamente Si es defensor ¿En qué le afecta? Pues obviamente Para que cuando smoke Tire un humo A cualquier posición Scope post Al poder atravesar este humo De manera perfecta Sin quitarse vida Ya que no respira Y no le afecta Literalmente puede atravesar el humo Y pillar desprevenidos A esos enemigos Que han huido O están huyendo Del humo de smoke Es increíble Y algo que con esto Pasa también Con Fenrir Al no respirar El Fenrir No le afecta Es caramelo Pero si el Fenrir Es defensor Ya pero si por ejemplo Lo hackea brava O por ejemplo Un atacante intra Al rango del Fenrir Y Scope Si está cerca A Scope Como tal no le afectaría Scope post Es metálico Y mecánico Le persigue O le afecta El trackeo de IQ Es decir IQ puede verlo En su panel Como tal Si no Si puede detectar Siendo IQ Al automata Pero solo Al que está De manera estática Porque el otro Parece ser que No tiene móvil Vale literalmente El automata Que está estático Tiene un aparatito Aquí en el brazo Y a ese se lo detecta Al otro no lo detecta Pero en el momento Que el otro Se ponga A intentar transferirse Se le activa su móvil Y es en ese momento En el que si que puede ser Detestado por IQ Vale Maverick es counter Del operador Si pero al igual Que sería de cualquier Otro escudo desplegable ¿Por qué? Porque el momento Que maverick le pegue Con la antorcha Al escudo desplegable Como tal El escudo cae de una Es literalmente Pegarle un pequeño fogonazo Un pequeño sopletón Y el escudo Se rompe instantáneo Ya está Y si Quema también el operador Quema Como si fuera El operador normal Incluente Vale Aquí no hay mucho más que decir Como afecta Knock A Scope post Siendo Knock Un operador que es Inmune Cuando tiene su habilidad A que lo vean las cámaras Y siendo que Scope post Como tal es una cámara andante Ya que es Un cibor Es un automata Si hace invisible Knock Para Scope post Si y no Si porque es cierto Que mientras tenga la habilidad Es invisible Para Scope post Pero solamente es invisible Para la cámara estática Es decir Para cuando Scope post Está en modo escudo Vale En el momento Que esté en modo escudo Ahí si que se convierte En una cámara El otro operador Puede verlo perfectamente Vale Es bastante chulo Bastante gracioso Porque aunque esté delante No se ve con el Scope post Que está en modo estático Está chulo Está guay Como hemos comentado Scope post no puede curarse Ni nada En defensa Porque lo he dicho No tiene cura Vale Por un cito Tampoco puede coger El chaleco de Rook ¿Por qué no puede? Pues no lo sé No será de su talla Porque otra cosa No tiene mucha lógica Aparte Scope post es de los pocos O mejor dicho El único operador De momento Que no puede caer Herido al suelo ¿Qué significa esto? Que en el momento Que nosotros O lo mejor dicho Si En el momento Que Scope post Sea abatido No caerá herido Sino que se eliminará Directamente Vale Es decir No puede caer herido De ninguna manera Por eso no puede coger el Rook ¿Vale? ¿Cómo interactúa tu bravo Con Scope post? Pues exactamente igual Que cualquier otro operador ¿Vale? Al final lo que hace tu bravo Es como si fuera un mute andante Lo que hace es inhibir Y no puede transferirte Mientras que estés inhibido Así que Lo he dicho Afecta exactamente igual Tu bravo a Scope post Como tu bravo A cualquier otro operador Lo diferente En este caso Es que Scope post como tal No hace esos movimientos De tener frío Porque no siente nada Es un robot ¿Vale? Y mi gente De últimas ¿Qué ocurre cuando Scope post En modo estático Está encima de una trampilla? ¿Qué ocurre cuando rompes Esa trampilla? ¿Se romperá la trampilla? ¿Se romperá el escudo? ¿Y tú bajarás como tal? No Lo que ocurre cuando tú rompes Una trampilla Con el escudo encima Desplegado Es que se elimina Scope post Es un poco raro Pero ocurre así ¿Vale? Es decir Se elimina ese automata Como tal Un poco rarete Pero bueno Mi gente Quedamos aquí Este desmontando Mitos de Scope post Si se os ocurren más preguntas Como tal Las iré resolviendo En los comentarios En principio Hemos intentado resolver Absolutamente Todas las que no estaban Muy claras O las que eran más Complicadas de averiguar y saber Pero bueno Sin más Un placer Like arriba No me olvides Y que te olvides Comerse mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes